Nosotros vimos esto. Preséntame esta imagen, por favor. Miren esto. La bandera dominicana, la bandera de mi república dominicana, con otras banderas al lado. Miren, señores, estos metamensajes populistas que se están dando desde el gobierno son innecesarios y ruidosos. Y ruidos innecesarios. Pequeñeces, pero que nos envían un metamensaje. Esto pertenece a la agenda de los Estados Unidos, a través de la embajada norteamericana, la USAID. No albergo temores nunca de que me quiten visa, porque gracias a Dios nunca la he tenido, porque nunca la he pisado de la puerta de su consulado, nunca he hecho una fila ahí, ni siquiera pasaporte yo tengo, porque nunca me ha interesado. Tan sencillo como eso. He vivido feliz aquí en mi patria. Por eso yo no albergo temores de que me voy a quitar la visa. Gran cosa. Yo no la tengo. Y si a esta edad no la he necesitado, estoy vivo. Significa que puedo morir sin ir. Y me importa, como decimos aquí. Pero esa agenda de los norteamericanos, yo no tengo nada en contra de los Estados Unidos, pero sí del imperio, como decimos, o como dicen los comunistas, porque yo soy comunista, así como tú, que me gustan los cuartos, y que por eso trabajo, no te voy a negar, que me gusta la buena vida. Eso que llaman ser un comunista, tipo Fidel, que era un comunista, promovía la igualdad, pero en su isla y sus villas y sus cabañas, la diferencia era garrafal. Entonces nosotros vemos ahí esas banderas, promoviendo el EGTB, la homosexualidad, a nombre de la famosa igualdad, la simulación y la hipocresía de los Estados Unidos y el farandulerismo de nuestros gobernantes y de la clase gobernante de la República Dominicana. Usted no tiene que imprimir sus inclinaciones y sus desviaciones, en la institución que usted dirige. República Dominicana tiene una sola bandera y es una sola bandera que debe estar en cada despacho. Y si hay una bandera institucional, como es el caso de los cabildos, bienvenida sea al lado de la nuestra, pero nunca ni siquiera a la altura. Tú ves la colocación que nosotros hacemos de nuestra bandera en el poder de la información. La bandera dominicana siempre está delante de nosotros y más arriba que la bandera del programa, que está más bajita y detrás, porque no podemos igualar la bandera dominicana con ninguna otra bandera. Esas banderas que están ahí no nos representan y lo que están promoviendo es una contranatura que no es parte de la cultura dominicana, ni siquiera es parte de la agenda nacional, ni siquiera. La cultura es parte de la agenda de los Estados Unidos promoviendo este tipo de cultura que lo que provocan es la desviación y la polarización individual como un objetivo claro de los norteamericanos para evitar la cohesión social, la unificación de la familia y evitar así confrontaciones unificadas. Entonces, promueven este tipo de cosas, promueven la igualdad. ¿Y por qué no promueven la igualdad económica? Simuladores hipócritas. ¿Por qué no promueven la igualdad de los mercados? ¿Vamos a promover la igualdad? Ustedes norteamericanos están empeñados en que todos seamos iguales y vamos a eliminar las visas en el continente americano completo que podamos desplazarnos de un país a otro sin visado porque todos somos iguales. No es parte de su agenda ustedes Estados Unidos. Ustedes norteamericanos no es parte de su agenda porque nosotros sí que tenemos nuestra agenda. Lástima que nuestros funcionarios se empeñen en traer temas que a nosotros no nos importan solamente para caerle en gracia a los norteamericanos. Yo creo que la apertura tiene que ser mental. Y le está hablando a uno que no discrimina a ninguna persona por su preferencia sexual. Tengo amigos de todos los géneros. Tengo amigos de todos los géneros. Y los respeto y los quiero. Me respetan. Y yo los quiero. Y los trato. Pero no tengo por qué promover bajo ninguna circunstancia su cultura. No tengo por qué hacerlo. Y mucho menos comprometer la imagen de mi país y desde el Palacio Nacional promover acciones que son ajenas a la cultura nuestra. Como lo es la homosexualidad, el lesbianismo. Vuelvo y reitero. No tengo nada contra quienes practican una u otra opción o preferencia sexual. Les respeto, lo quiero y lo admiro. Pero no tengo por qué promover. y así como ellos pueden promover y se los respeto, también desde ese litoral me gusta que me respeten y entiendan nuestra forma de proceder y nuestra forma de pensar. Y esa es una visión y un manejo populista que se crean ruidos innecesarios. Innecesarios desde el gobierno mandando señales que no son buenas ni son parte de nuestra cultura. En el día de hoy el licenciado Luis Abinader estaba en Samaná. Ahí vemos con su equipo viendo unos planos de propuestas muy concretas, muy concretas de el puerto de Samaná que ahí también tenemos la imagen. Puerto muy bonito que debe ser habilitado. Puerto que debe ser habilitado. A los productores criollos les voy a decir. A los emprendedores les voy a decir. A los empresarios les voy a decir. Pónganle atención a la prioridad del presidente para que se beneficien de las bondades de los proyectos que encamina. Esta no es la primera vez que nos referimos a esto. El presidente ha dado señal de que su prioridad es la exportación. Por eso hemos visto que ha hablado de cuatro puertos pedernales, Monte Cristi, el de Iguéi que lo hizo el presidente Danilo y que él lo inauguró y hoy la rehabilitación de Arroyo Barril. ¿Para qué son esos puertos? Es para la exportación. Dio una señal para la producción agrícola. Y es bueno que los dominicanos aprendamos a leer la agenda del presidente. Porque la agenda del presidente te indica lo que es el orden de prioridades. y ese orden de prioridades es lo que te indica hacia dónde se encaminan las acciones del gobierno. Y para tú beneficiarte de esas acciones necesariamente debe estar en sintonía. Porque, oíse, señores, si no somos prioridad del gobierno, si nuestro rubro no es prioridad del gobierno, por más iniciativa que emprendamos, no va a tener el nivel de prosperidad que tiene si nos sintonizamos. Luis Abinader será presidente de la República por cuatro años si Dios quiere. Que Dios le dé vida y salud para desarrollar su gobierno. Que encamine nuestro país, mi país, la República Dominicana, por buenos senderos es a lo que aspiro. Porque lejos de las apetencias políticas, personales, de formación partidaria, primero me formaron como dominicano para amar mi país y amar todo lo bueno y desear lo mejor a cada instante en nuestra nación. Con todas las potencialidades habidas y por haber para desarrollarse, siempre y cuando nosotros seamos capaces de unirnos en una dirección. Si nos unimos en una dirección y nos encaminamos con un propósito, propositivo sin que huela la redundancia, solo así alcanzaremos un bienestar para nuestra nación. Ojalá, ojalá, que los productores criollos lean entre líneas el metamensaje, que los empresarios entiendan que debemos de mejorar la calidad de la producción en la República Dominicana y la cantidad y la cantidad por igual. Que nos orientemos hacia dónde encaminar la inversión privada para, junto con la inversión pública, lograr mejorar entre nosotros lo que es la convivencia de nuestro país. es lo que nosotros anhelamos y es nuestro único propósito, sobre todo en este espacio, que si bien es cierto, hacemos críticas y decimos lo que es nuestra verdad, que no necesariamente tiene que ser la verdad verdadera, también dentro de esa verdad encontrarás propuestas que a nuestro juicio nosotros entendemos nos encaminan hacia un mañana correcto. Es lo que nos proponemos desarrollar en las cosas como son en nuestra tercera semana ya en este señal de cable del canal 8 con importantes mejoras en la parte visual gracias a los movimientos de nuestro control haciendo de tripa corazón. John te anotaste un punto ahí, tú sigue para algo cuando te pone nuestro control máster y los luminos técnicos pues estamos ya logrando lo que nos proponemos una escenografía sin distracciones un fondo oscuro tipo internacional así esa cuestión de tener 50 mil vainas para eso no se usa señor en la televisión no por Dios por Dios no 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 televisión sin distracción si estamos no esa de chiqui esa está bien relájate para que coge una cabia ahorita en esa hora no no así no así no me coge por la mañana no no mencione ese nombre no que si me agarraron por la mañana eso no me desaparecen nuestro canal 8 tiene importantes programas por ejemplo el programa que sigue contra todos chiqui hace muy buenos comentarios muy puntuales que hay que hacerle caso a nosotros los comunicadores no es que nos guste joven no es que nos guste hablar que claro de hecho nos gusta pero hay algo que debemos hacernos caso unos y otros porque son muchas las cosas que uno ve desde aquí que quien ejerce la función pública no logra verlo verdad pero que nosotros desde aquí tenemos otra visión y debemos escucharnos por ejemplo aquí hay gente que están llamando ya para que cese el toque de queda mira aquí está mi madre diciéndome que coproca era la fábrica de zapatos gracias mami ahí está pendiente la doña este hablábamos del toque de queda hay muchas gentes aquí porque ya el domingo cesa el decreto presidencial del toque de queda este es el periodo de emergencia de queda